Hola chicos, le presento, ella se llama Bianca, le encanta comer mandarinas Ella ahora en mayo va a cumplir 13 años Y que para los perros, ella es como medio viejita ella la Bianca Ella creció con todos mis hijos y es parte de la familia Y yo la quiero un montón, aunque me gusten mucho las jirapas A ella la quiero un montón Y ahí Tiago, mira, tiene otro amiguito que se está bañando parece Se llama Alvin Es un hámster y me encanta, es mi propia mascota Bueno, todos tenemos un animalito que nos encanta mucho más que otros, ¿sí? Algunos tienen mascotas Sí, puede ser, ustedes hoy van a tener que mandar un dedito corto diciendo cuál es su animal preferido, ¿sí? O el que más quieren, cualquiera de las dos cosas Entonces puede ser un animal que ustedes tengan en la casa O puede ser, si no es un animal que no tienen en la casa Pueden sacarle una foto o dibujarlo Entonces con su dibujo, su foto o el animalito me dicen Dicen rápido Mi animal preferido es este Y lo presentan, así cortito, así juntamos todo el video Y hacemos un video para todos, ¿vale? Dale, los espero, ¿eh?